Buen día a todos, a todas. Nisman era una persona, digamos, que se presentaba de punta en blanco cuando tenía que ir a un programa de televisión, vos lo veías, este, permanentemente, bien. Un suicida de esas características, no se suicida en calzoncillos. Desclasificaron un lugar, vamos a ver los activos para que quede el registro de la desclasificación y todos esperan, igualmente, como lo que mostraron hoy, exactamente igual. Cajas y cajas de cosas inundadas también, llenas de cajas, de vergas. Y lamentablemente también lo que demuestra es la importancia de la causa mía, ¿no? No, desde el punto de vista financiero, encontramos un ministro donde todo se dejó de pagar a los proveedores, a los prestadores. La fecha aproximada fue en las FASO. Las FASO decidieron no pagarle más a nadie. ¿Cuando vieron que perdían? Sí. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. El expresidente uruguayo, Pepe Mujica, salió a criticar la medida del nuevo presidente de ese país. Hablamos de la calle POU, que quiere albergar a 100.000 argentinos, empresarios, millonarios, y les da una serie de beneficios impositivos. ¿Lavar dinero? Algo así parecido. Y Pepe Mujica salió a criticar esa medida y también a criticar a estos cagadores argentinos. Así lo llamó Pepe Mujica, no yo, levantó Paul Vareda con esas declaraciones. Además se acaba de dar a conocer el número de la inflación que dejó Macri, con el que se fue Macri durante todo el 2019. Es un número estratosférico, se diría acá en Argentina, un número altísimo que vamos a estar repasando también con todos los detalles. Y el chancho, ¿qué pasó con el chancho? Y el chancho, ¿qué pasó con el chancho? 53,8, 53,8 es la inflación de 2019, la inflación con la que se fue, con la que se fueron. Cambiemos, Macri, este es el final del gobierno de Mauricio Macri, este número altísimo, 53,8, esa fue la inflación que sufrimos todos, que sufrió tu bolsillo, el de tu familia, el de tus amigos, todos. Esto era ir al supermercado, ir a cargar nafta, ir a pagar los servicios públicos, todo traducido en ese número altísimo, el más alto de los últimos 28 años. 53,8 podría haber sido peor el número en el promedio, los servicios públicos aumentaron un 35%, o sea, estuvieron abajo de este número inflacionario. ¿Por qué pasó eso? Porque se frenó el tarifazo, porque era un año eleccionario, un año de elecciones, donde hubo elecciones todo el año. ¿Qué hizo Cambiemos? Frenó el tarifazo en su momento, para que no le explotara la bomba en la mano y perdiera las elecciones, que al final terminó perdiendo. Podría haber sido peor la elección de Macri y el número de la inflación final, 53,8, el récord lo tiene la salud privada, las prepagas, que aumentaron un 72% en la anual, 72% lo que se paga de salud privada. Tremendo los números que deja la economía de Mauricio Macri, la consigna del día tiene que ver con esto. ¿Crees que Alberto Fernández podrá bajar la inflación, podrá bajar este número? ¿Qué número crees que puede llegar a ver en diciembre de 2020, enero de 2021? Que nos vamos a enterar cuál fue la interanual del primer año de Alberto. ¿Lo podrá bajar? ¿Podrá hacer algo con este desastre económico que deja Mauricio Macri? ¿Qué dijo el expresidente Pepe Mujica sobre el proyecto de llevar a 100.000 argentinos a Uruguay, a recibirlos de parte de Uruguay y que se vayan del país de acá de Argentina hacia el país de la República Oriental del Uruguay? Pepe Mujica dijo, en vez de traer 100.000 cagadores argentinos, preocupémonos de que los nuestros inviertan acá, de los que los uruguayos inviertan acá, criticó así, de esa manera criticó esta medida nueva de la calle POU. Recordemos que ganó hace poco la derecha en Uruguay, está gobernando a través de la calle POU, el nuevo presidente uruguayo, y lanzó una especie de excepción de beneficios y exenciones impositivas para los argentinos que quieran ir allá. Quiere flexibilizar regulaciones para empresarios y fondos locales. O sea, convertirse en un paraíso fiscal para los argentinos, básicamente. Una medida que ya trajo polémica, que la criticó el propio Alberto, que según él tiene buena relación con la calle POU, pero ya cuestionó esta medida y Pepe Mujica salió con todo a generar polémica con esas fuertes declaraciones. Argentinos que ven en Uruguay, ya hay. Y mirá quién está, por ejemplo. Gianfranco Macri, el hermano de Mauricio Macri, anunció que se queda a vivir en Punta del Este. Solo faltan 99.991 argentinos. Uno ya fue. ¿Quién es Gianfranco Macri? La persona que Horacio Verbisky denunció que blanqueó fondos acá en la Argentina a través del gobierno de su hermano, de Mauricio Macri, que dejó meter a familiares propios, a familiares de gobernantes, de ministros también, a este blanqueamiento secreto que develó Horacio Verbisky en ese momento. Esa nota, esa famosa nota, que le valió el puesto en Página 12, según él mismo denunció. Macri pidió la cabeza de él al dueño de Página 12. Finalmente lo eyectaron a Horacio Verbisky, uno de los que Macri pedía que se vaya con un cohete a la luna. Ahí se armó el nuevo sitio de Horacio Verbisky, el cohete a la luna. Le mandamos un abrazo grande al perro Verbisky. En medio de todo esto, esta polémica de los argentinos en Uruguay, ayer se dio a conocer un video en José Ignacio, ese lugar de Uruguay, esa ciudad uruguaya, donde van los famosos argentinos, los millonarios argentinos, el jet set local, Mirta Legrán, Tinelli y varios vacacionan ahí. También el dueño de la marca de ropa etiqueta negra, que es justamente la que viste a Tinelli, estamos hablando de este empresario llamado Federico Álvarez Castillo, que también es el esposo de la modelo Lara Bernasconi, en su casa cayó un chancho, un cerdo, un cordero, llámenle como quieran, todavía no sabemos si vivo o muerto, cayó a través de un helicóptero a su pileta. Mirá, vamos a ver el video. Bueno, escuchábamos risas ahí, el video fue repudiado en todos los sectores de la sociedad, realmente un espanto ver eso, no se sabe si estaba vivo o muerto el animal que fue lanzado a través de ese helicóptero, no se sabe si es el propio Federico Álvarez Castillo, el que piloteaba el helicóptero y tira el cerdo, salió a negarlo, y se habla de un empresario inmobiliario llamado Pacha Cantón, que tiene una causa porque hace unos años con un yate atropelló a un bote en una familia y la mató, aparentemente fue el que piloteó el helicóptero y el que lanzó el chancho, todavía se desconocen las causas, pero sí sabemos quién es el dueño de etiqueta negra, este Álvarez Castillo que es el dueño de la casa donde cae el chancho, y el principal sospechoso de este hecho. Mirá lo que decía hace un tiempito. Y hoy tenemos la suerte de que ese tipo está manejando la Argentina, con capacidad, y convocando a un grupo de líderes que lo siguen con pasión, como Larreta, Freire, Peña, Vidal, no sé, todo, Schwarzenegger, creo que son equipos de cracks. Me di cuenta que su track record de estos flacos es positivo y han crecido en sus líneas de conducción a través del mérito. Yo creo mucho en la meritocracia. Veo si antes lo manejaban los peores y ahora lo manejan los mejores, esta Argentina va a hacer una revolución. Yo creo que Macri tiene la oportunidad histórica de generar una revolución en la economía argentina. Bueno, estaba tirada documentación importante que no se había usado, archivos desclasificados del caso AMIA, del atentado a la AMIA, en un lugar abandonado de la AFI, básicamente fotos que dio a conocer el medio perfil sobre este lugar donde estaban estos archivos que son importantes para la causa AMIA, son 208 cajas con papeles, videos y audios con datos sobre el atentado que nunca formaron parte de la investigación judicial y se suman a material encontrado en 2015. Son documentos secretos, estaban escondidos en un galpón de la AFI destruido, un galpón totalmente tirado abajo, abandonado, todo sucio, un desastre. Realmente así se empieza a encontrar en qué condiciones dejó la Agencia Federal de Inteligencia el macrismo en estos cuatro años. De este hecho habló la integrante de Memoria Activa, que forma parte de este círculo de familiares de víctimas de este atentado, hablamos de Diana Malamud y criticó el hecho. El año 2015, cuando se hace la reestructuración de la SIE y muy poquito antes de que se vaya el gobierno de Cristina Kirchner, fuimos a desclasificar un lugar, fuimos a ver los archivos para que quede el registro de la desclasificación y todos eran igualmente como lo que mostraron hoy, exactamente igual. Cajas y cajas de cosas inmundadas también, llenas de caca, de verona. Ese material de ese momento se pudo sacar de ahí y bueno, en una de estas partes se digitalizó. Hay muchísimo material, esto que dicen que encontraron hoy, no está digitalizado, nadie lo tocó en todos estos años, obviamente, todas las escuchas, los videos, los VHS, es impresionante. La verdad que era impresionante lo que había en ese momento para desclasificar y para digitalizar. Pero bueno, el trabajo no se hizo, se hizo solamente en muy pequeña parte y lamentablemente también lo que demuestra es la importancia de la causaña. Más que la importancia para realmente lo que se quiso hacer con la causaña, que es nada, eso es lo que vimos en este video, tirarla a la basura de alguna manera. Sí, casi literalmente te diría. Sí, la verdad que sí. Para que se termine la relación carnal entre los servicios de inteligencia, Comodoro Pi y los medios de comunicación, la interventora de la AFI, Cristina Camaño, tomó una determinación muy importante, que es limitar las acciones de esta agencia federal de inteligencia, sobre todo de sus agentes, de los espías, al mínimo de los casos posibles, y que ya no formen parte del riñón de la justicia, ni de Comodoro Pi, se publicó esta resolución, que de esta manera va a limitar a estos espías al mínimo de los casos, que es para que se aboque al estricto cumplimiento de sus funciones primordiales en lo que hace a delitos complejos. El destape ya había adelantado la decisión del gobierno de evitar que los agentes de la AFI se involucren en causas judiciales. La idea es que ya no estén más recluidos en algún despacho de Comodoro Pi o de que mantengan relación fluida con jueces y fiscales de la justicia federal. Eso que tan mal le hizo a la política y a la democracia en estos últimos cuatro años, lo vimos semana a semana en estos cuatro años, digo, si veías un poquito Maju los domingos, te enterás de esto que te estoy hablando. Si no lo viste, mejor para vos. Bueno, esto sigue claramente, cambiamos de tema, vamos a medios, porque todo tiene que ver con todo, hablando de la AFI, los espías, que le aparece Alberto Nisman en unos días nada más, se va a cumplir cinco años de su muerte, todavía no sabemos por qué y cómo murió Alberto Nisman, pero parece que Federico Andajás, este pseudo escritor que tiene un programa en la TV pública que medía 0% de rating, no lo veía nadie, pero él ya sabe por qué Nisman no se mató. Mirá. Existe en criminalística las pericias psicológicas, lo que se llama el perfil de un suicida. Está muy claro usted lo que es el perfil de un suicida, cuáles son las características, cuál es la psicopatología previa. Quiero decir, no es fácil que alguien se suicide, no es que, este, no sé. Dicen, no es un hecho habitual. Ah, te fue mal en un examen, no te cerró este tal cosa, y te suicidas como si fuera una alternativa más. No. Y hay una cuestión fundamental, que es cómo las personas cuidan su apariencia. Claro, claro. Nisman era una persona, digamos, que se presentaba de punta en blanco cuando tenía que ir a un programa de televisión, vos lo veías, este... Permanentemente. Bien. Un suicida de esas características, no se suicida en calzoncillos. Claro. No se... Se viste para suicidar. Qué vergüenza, por favor. Lo escuchaste bien, ¿no? Lo tenés para pasar... Pásamelo de vuelta. Lo tengo que escuchar de vuelta. No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. ¿Lo tenés ahí? Poneme de vuelta en Dajase porque... Mirá. Existe en criminalística, las pericias psicológicas, lo que se llama el perfil de un suicida. Está muy claro usted lo que es el perfil de un suicida, cuáles son las características, cuál es la psicopatología previa. Quiero decir, no es fácil que alguien se suicide. No es que, este... Dice, no es un hecho habitual. Ah, te fue mal en un examen, no te cerró, este tal cosa, y te suicidas como si fuera una alternativa más. No. Y hay una cuestión fundamental, que es cómo las personas cuidan su apariencia. Claro, claro. Nisman era una persona, digamos, que se presentaba de punta en blanco cuando tenía que ir a un programa de televisión, vos lo veías, este... Permanentemente. Bien. Un suicida de esas características, no se suicida en calzoncillos. Claro. No se... Se viste para suicidar. Es gravísimo. Es trágico y cómico. Lo de Federico Andajasi, no se puede creer. Realmente todavía sigo sin poder creerlo. Lo vería todo el día en lupe, una atrás del otro. Qué vergüenza, por favor. Bueno, seguimos con la política del día. Sigue creciendo la imagen de Alberto Fernández. Se dio a conocer un nuevo estudio sobre su imagen positiva y negativa. A poquito más de un mes de su asunción, casi el 60% de imagen positiva, un 34% de negativa. Coincide la negativa con el porcentaje que votó Macri, ¿no? Bien. Esta es la consultora de circuitos. Sigue la encuesta de expectativas publicada hoy. La economía mejorará en octubre de 2019. Un 22% tenía la expectativa de que sí. Y ahora ya subió un... 14 puntos subió. Hoy hay un 14 puntos más que cree que la economía va a mejorar. Es casi un 37%. Y también bajó lo negativo. Hace unos meses se pensaba que la economía iba a empeorar. Lo pensamos un 53% y bajó casi a la mitad. Un 31%, 32% cree que la economía empeorará. También se consultó. ¿El gobierno puede resolver los problemas del país? El gobierno de Alberto Fernández. Un 45% dijo que sí. Un 25% dijo que no. Uno sabe, no contesta. 28,5%. ¿Qué está haciendo el radicalismo? Nos preguntamos. Hace mucho ya nos preguntamos. Pero también nos lo preguntamos. Ahora, ¿qué está haciendo el radicalismo? Quiere echarle a Evo Morales del país. Básicamente, cuestionó con un comunicado lamentable tenerlo acá como asilado político al presidente que sufrió un golpe de Estado en su país que hoy vive un gobierno de facto. Vamos a ver este comunicado del UCR que lanzó a través de sus redes sociales. En tuit. Aquí está. ¿Podemos seguir refugiando Evo Morales? Se pregunta la Unión Cívica Radical. Está nuestro país con la condición de no hacer declaraciones políticas pero hace todo lo contrario. Y su última expresión fue pedir milicias armadas por el pueblo boliviano atentando contra la paz y la democracia. Así arranca el comunicado de la Unión Cívica Radical. Se armó un lío bárbaro al radicalismo. Ricardo Alfonsín, Leopoldo Moró, radicales de peso, salieron a cuestionar este vergonzoso comunicado firmado por el ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo. En fin, una vergüenza total. Seguimos con más información. Vamos con tres al toque, tres noticias que lees inmediatamente en el destapeweb.com. Ahí está. Bueno, llegó un clásico opositor del kirchnerismo. El gobierno oficializó a Claudio Lozano como director del Banco Nación. Es con todos, evidentemente. Ahí está. Es dirigente de unidad popular. Eso mismo. Vamos con la número dos. Los pasajes de avión a las Islas Malvinas no pagarán el impuesto al dólar, obviamente, ¿no? porque están considerados como un viaje nacional al territorio argentino. No podía ser de otra manera. Así se publicó hoy en el boletín oficial. Y vamos con la número uno. Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, denunció que dejaron de pagar a proveedores desde las PASO. O sea, perdió en las PASO Cambiemos abultadamente y se le dejó de pagar a proveedores. Se advirtió que la gestión de Cambiemos dejó millonarias deudas en el IOMA y a proveedores. Bueno, desde el punto de vista financiero encontramos un ministro donde todo se dejó de pagar a los proveedores, a los prestadores. La fecha aproximada fue en las PASO. Las PASO decidieron no pagarle más a nadie. Cuando vieron que perdían. Sí. Uno podrá sacar cualquier conclusión. Digo, pero ahí, objetivamente, para esa época dejaron de pagar. Y entonces se acumuló una deuda sumada a otra que venía, pero no de esta dimensión de corte masivo de pagos, ¿no? De una deuda de 6.000 millones de pesos consolidada con proveedores y prestadores del ministerio. En el IOMA, una cifra similar, 6.500 millones. Y el incluir salud, que son fondos nacionales que deben ir a la provincia para la gente que tiene pensiones no contributivas, particularmente los discapacitados, con 245.000 en la provincia, también casi 1.800, 1.900 millones de pesos que no se envían. Bueno, alguna de las respuestas de nuestra consigna sobre nuestra consigna en nuestro canal de YouTube, en nuestro chat en vivo sobre la inflación. Hoy se dio a conocer la inflación más alta en los últimos 28 años y nos preguntamos, nos preguntamos todos, ¿podrá Alberto, con esta Argentina, ¿podrá bajar la inflación que dejó estos números rojos de Mauricio Macri? ¿Qué número crees que puede llegar a darnos el INDEC en enero de 2021? En un año. A ver, algunas de las respuestas. Silvia Castillo dice, creo que Alberto necesita un tiempo, pero bajará la hinchación que dejó Cambiemos, quiero decir la inflación. Esteban Olivera dice, yo creo que Alberto Fernández podrá bajar la inflación a un 43% en diciembre de 2020. Sue Pabón dice, Alberto va a tratar, seguro, pero esto es muy grave. Fabián dice, Macri lo único que bajó fueron sus pantalones al FMI. Mirá que linda metáfora. César Lescano dice, sí, seguro que la baja entre 10 o 15 puntos, Alberto seguramente. Bueno, hay optimismo. Elsa dice, yo digo que baja menos de 30. Sería un montonazo. Estaríamos hablando de un récord, te diría. Jorge Ramos dice, sí, la va a bajar, pero muy poco. Bueno, algunas de las respuestas que recibimos en nuestro canal de YouTube. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los que participaron. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18.30 que está en vivo. Una vez más, esto fue Alta Data. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se desoluciona? no, no, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Con un programa antiinflacionario. Al final del segundo año estamos en un dígito. Estarte seguro, esto es lo más fácil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se desoluciona? Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video, además, dejanos un comentario, así este programa les llega a todo el mundo.